Entérate 24 en el cine. El 25 de junio de 1937 se estrenó en los cines de Estados Unidos la película Capitanes Intrépidos. La trama narra la historia de Harvey Shane, un caprichoso y malcriado niño rico que está haciendo un crucero con su padre. Inesperadamente cae por la borda del yate y es rescatado por un barco de pesca. Harvey conseguirá adaptarse a la dura vida en alta mar gracias a Manuel, un bondadoso marinero que ejercerá sobre el niño una benéfica influencia. Este film estuvo bajo la producción de la Metro Golden Major Studios y la dirección de Victor Fleming. Para más información de cine y próximos estrenos recuerda suscribirte a nuestro canal en YouTube, darle like y compartir este video. Entérate 24, veracidad en la información.